Dos accidentes de tránsito se registraron este fin de semana. Los accidentes registrados dejaron dos personas lesionadas con heridas leves y daños materiales. Uno de los accidentes fue este sábado 5 de octubre en la vía del aeropuerto y el segundo de hecho se presentó este mismo día en horas de la noche en el barrio Uribe Uribe. Muy buenas tardes para la comunidad porteña. El reporte que presenta la Secretaría de Movilidad del municipio de Puerto de Río, dos accidentes de tránsito ocurridos el día 5 de octubre de sábado, uno en el sector de Asado, Sará, donde colisionaron dos motocicletas y resultaron dos personas lesionadas. En estos momentos ya es materia de investigación y los entes correspondientes son los que dirán quién tuvo la culpa. El mismo sábado en horas de la noche siendo aproximadamente 10, 10 y media de la noche, donde un motociclista pierde el control del automotor y tumba dos motos que se encuentran estacionadas en el sector del barrio Uribe Uribe. Solo daños y llegaron a un buen acuerdo, conciliaron y se sigue trabajando en conjunto con la Policía Nacional. Se siguen haciendo puestos de control, se siguen haciendo diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. La Secretaría de Tránsito también estuvo presente el fin de semana que se presentó el simulacro de sismo en el escena y se dio una charla también tanto a los docentes como a los estudiantes. Siempre lo que la Secretaría de Movilidad le dice a las personas que, hombre, no tiene que haber un agente de tránsito en cada esquina para que por nosotros mismos cumplamos las normas de tránsito. Entonces se les hace el llamado a la tolerancia, a la prudencia, a la cultura vial, a la cultura, a lo que uno de pronto es reiterativo por los medios. Tomemos conciencia, cultura de hombre no conducir en estado de embriaguez, portar el casco, portar los documentos, mujer en estado de embarazo no andar en motocicleta y si baja en un carro ir en la parte de atrás, niños menores de cinco años en motos. Entonces ese es el llamado que siempre hace la Secretaría de Movilidad a andar bien, o sea, nada nos cuesta utilizar el vehículo como nos lo entregan del almacén, o sea, si yo compro un automotor y me llega, yo lo saco del almacén con espejos porque necesidad, tengo que quitarle los espejos y si el vehículo trae los espejos es por algo. Entonces el llamado que siempre hace la Secretaría de Movilidad es a la prudencia, a la cultura vial que es la que debemos implementar en Puerto de Río. ¡Gracias!